No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía, que examine este corazón Sé que se siente nadar contra corriente Ver cómo juzgar toda esa gente para matarte tu convicción Un creyente suicida, que se enfrenta a la vida No existen leyes ni teorías que contradigan mi relación No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía, que examine este corazón Y yo, quieren que caiga yo, que mienta yo, que muera No, voy a negarte, no Voy a seguirte yo Quieren que caiga yo, que mienta yo, que muera No, voy a negarte, no No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía, que examine este corazón Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor O que paguen la cirugía, que examine este corazón Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía, que examine este corazón Amanía, Lito Kairos Esto no solamente es música Esto es música y mensaje Colaborando con JCB Hasta México, la potencia en el beat Manny Esto es inteligencia creativa Esto es más que música Y no me avergonzaré De Jesús No negaría a Jesús A él, a Jesús A él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús A él, a Jesús A él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen